Levante los brazos todas las mujeres solteras porque desde arriba esta noche caerá una lluvia de sexo sobre tu cuerpo Julián Lozano En la grabación de su segundo material discográfico de Rosalita Tanto que te quiero por noche, ¿no? Los bracitos Botado a transpiración Como la de esta noche Sin descansar nuestros cuerpos, muchos de pasos Los bailamos Usamos de mil maneras sin ganar vergüenza Protimos todas las reglas jugando al amor Con una lluvia de sexo Como los enamorados Entre todos al amor, solos en la habitación El mundo se está matando 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 Como una lluvia de sexo Con una lluvia de sexo El mundo se está matando 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 Grabación en vivo, 20 segundos más del tránsito el óptico, el sonido más caliente de todos los tiempos Uriel Gonzalo, su canción de sus éxitos, para vos, que estás serienta de amor, Uriel te dice Yo quiero ser tu ayuda en tus brazos, ser tu respiración, frente del miedo, ser la sangre que es estatua por tus fuerzas No perderte, no te importa, si me dejas, sigo tus sueños en la humanidad, es el que entra en tu cama Ser la paz y la tormenta, y la voz que te despliega, ser tu amante en la escondida, y la luz que te brindas Sos tu hombre preferido, por el tiempo que te he vivido, y tu amor ¡Los bracitos, bracitos! ¡Todas sus abrazos a Vibra! ¡Uriel Gonzalo! ¡De felicidad ahora para todo el país! ¡Él al vivo! ¡Los bracitos! ¡¡Ay yo bueno! ¡Ahí va a saber! ¡Ahí va a saber! ¡D developments! El romántico, mas caliente En su mejor momento En una noche en veje a jugar Y sus canciones, sus éxitos Y esto dice, dice Y ya me calicí 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 Que otra vez Se notaba discusión Si el primero te fue Por la misma estupidez Ya me calicí Y ya me calicí Y ya me calicí Y ya me calicí Y abrazarte y decirte Que todo va a estar bien No te mereces Estar con este plancho Esta noche serás mía Y te lo voy a promover Esta noche voy a ser Que un grito llegarán hasta el cielo Entonces que esos gritos lleguen hasta el cielo Y ya me calicí 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 Y seguimos presentando más éxitos En esta grabación en vivo Defebizadora para todo el país Y las palabras todas Para todas las románticas y románticas del país Julio Lozano te canta y te dice Se quedó por algo mal Que otra vez contigo ver Que me pasó para llorar por amor Por eso yo lastimé Yo lastimé Y te juro por mentiras Y te agradeceré mi amor Y me desviste más mentiras Para no jugar más con tu amor Por tu amor Por eso diga amor Por tu amor Y te juro por mentiras Debes ser recordar 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 Julio Lozano No las escucho mujeres ¿Quieren más Julio Lozano? Gracias a San Javier Gracias al país Aquí está Julio Lozano Muchas gracias Tengo un amigo para presentarles Quiero un fuerte aplauso Para Gerardo Farías Hola, hola Hola Yo quiero contarles algo Estoy muy emocionado Porque Este es mi amigo Es como un hermano Me está dando esta posibilidad De estar con ustedes Aquí grabando en vivo Y hice una gira Hace muy poquito Por Buenos Aires Hemos accionado Por miles de personas Es de Santa Fe Y tienen que estar orgullosos De él Fuerte el aplauso Para Uriel Que está triunfando A nivel nacional Gracias Vamos a ver si le gusta esto Con todo el cariño Esto se lo quiero dedicar A los músicos De Gerardo Faría Que han venido también Muchas gracias A tu mamá Que está por ahí A mi mamá A Olga Que ha venido A Rocío A mi viejo Que está en el cielo A mi hermano Y a un amigazo Que tengo hace mucho tiempo Que ya no está Al amigo Carlitos González Se lo quiero dedicar De todo corazón Muchas gracias Por tanto cariño ¿Sí? Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Esta tonta Se cansó de tus mentiras Ser juguete de tu vida Otra de tu colección No me llames Para que me mandas flores Quieres que yo te perdone Si no tienes corazón Se acabó Tu mentira Se acabó Se acabó Y te digo Basta, basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Ya no vuelvas Te digo Corro yo peligro Corazón no tienes frío Es un ladrón Es un ladrón de amor Se acabó Tu mentira Se acabó Se acabó Y te digo Basta, basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Mentiroso Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Las palmas arriba Las palmitas Palmas arriba Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Unimos a novencia Y yo le doy Y para agarrar el castigo Un año me condené Porque me gusta Yo le doy las palmas Arriba Siempre me esperaba La salida Y me parecía mayor Siempre me decían De probar No supe con una pena Que me daría de amor Dice Yo le doy las palmas Y yo le doy las palmas Y yo le doy las palmas Me acopetito Podía para girle todos sus corazones Y yo le doy Mi pagar el castigo Porque yo me condené Porque me gusta Yo le doy Y yo le doy, porque me metan preso Y yo le doy, porque me gusta yo le doy Y yo le doy, porque me metan preso Y yo le doy, porque me metan preso Tengo mis manos, un rato y un poco deseo Descarte el amor Descarte el amor Descarte el amor Descarte el amor Así Nosotros que hemos esperado tener este momento En tu vida seré tu único dueño Tengo Quiero hablar tu honor, nadie lo ha hecho Y te gustarás Y te gustarás Así que Bota arriba, boca abajo Como dicen En el sol más te gustó Tengo que arriba, boca abajo Siento que te gustó Siento que te gustó Así ¿Qué pasa con las palmas? Las palmas vienen arriba, país Y qué pasa con las palmas arriba y arriba ¿Qué pasa con las palmas? Y qué pasa con las palmas arriba y arriba ¿Qué pasa con las palmas? Baila Chaya ¿Qué pasa con las palmas? 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 Y tanto que te quiero yo. Tanto que te quiero yo. Y tanto que te quiero yo. Tanto que me da lo gusto. Jurel, Nuevo Sano Las palmitas arriba a todos Para todos los enamorados Para los amigos de Paraná, Entre Ríos Para mis amigos de Federación Entre Ríos y Nota del Mar Y para todas las maluchas Solitas Con falta de cariño Esta noche Y en esta grabación Nuevo Sano te canta Y te dice Uy, me pongo De rodillas No se escucha Y te pido De rodillas Y los días Que se vestir Y los días Y me colores Uy, me pongo De rodillas Y aunque no quieras pensarte Sin perdido tu nombre Y luego empiezo a soñarte Soñarte, soñarte, soñarte Amor, amor Amor, amor, que tú quieras En grab Pitto Soñarte, soñarte, soñarte Soñarte, soñarte Kar sour Soñarte, soñarte, soñarte Soñarte que estoy cerca de ti Dormir los dos Sufrir tu alma Soñarte Es un zip Te quiero mucho, mucho Y todos en un vivo Y en cuanto a esos aplausos Para oírnos uno Esta noche Estamos grabando en vivo Desde la exitosa Y todos en Lorenzo Son gritos Pero con las palmas No hace falta que le digan Que soy raza Por mi que le escapa el alma Sabanera Sangre y lucha Es el color de mi bandera Y a los negros Yo los llevo aquí en el alma El negro es un sentimiento Que se lleva de verdad Y que latea con paz del corazón Si ganara yo al infierno Por ser negro y nada más Moriré llevando el negro al corazón Sabanera 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 La culpa de este pueblo Sabanero Sabanera Sabanera Que todo el mundo Ni te da de dinero Ae 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 No hace falta que le digan que soy raza Por mi que le escapa el alma a sabanera Sabanera Sangre y lucha es el color de mi bandera Y a los negros yo los llevo aquí en el alma El negro es un sentimiento que se lleva de verdad Y que latea con paz del corazón Si ganara yo al infierno Por ser negro y nada más Moriré llevando el negro al corazón Sabanera 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 La culpa de este pueblo Sabanero Sabanera Sabanera Que todo el mundo Ni te da de dinero Ae A Yo soy sabanero Ae A Sabanero Sabanero A A Yo soy sabanero A A Sabanero Sabanero A A Yo soy sabanero A A Sabanero Sabanero A A Yo soy sabanero A A Sabanero 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 A A Yo soy sabanero A A A Sabanero Sabanero Música Ya todas las horas van pasando Todas las mañanas despertando Y quiero tomar tus manos, sentirlas, acariciarlas Y siempre me olvido que te has ido Me paso extrañando todo el día Soy una paloma maderina Y paso por la avenida Buscando tu cara abrida Para que me cures y volando yo Como te extraño vida mía Porque he perdido la alegría Se me ha rubado la mirada Y mi noche está tan fría Como te extraño vida mía Vivo mi alma tan vacía Y esas estrellas se apagaron Esa noche en que te iba Rosario y Santa Fe Baila mi cúmica Juan Pablo y Moseca El ganador de Bancarali No puedo ocultar como me siento Estoy agotado y sin aliento El perro que cruza lento De frente y compra el viento Soñando con el amor que se marchó Me paso extrañando todo el día Soy una paloma maderina Y paso por la avenida Buscando tu cara abrida Para que me cures y volando yo Como te extraño vida mía Porque he perdido la alegría Si he anulado la mirada Y mi noche está tan fría Como te extraño vida mía Vivo mi alma tan vacía Y esas estrellas se apagaron Esa noche en que te iba Super Intento Super Intento Escuchame Tenemos que comenzar Ya mi situación No lo aguanto más Y con tu opinión Hoy quiero contar Cuando estoy a solas Me pongo a llorar Todo comenzó En una reunión Ay la conocí Y me deslumbró Y ya nunca más La pude dejar Esta situación No va para más Hoy doble vida Estoy viviendo En mis dos casas Mis dos mujeres Estoy con una Extraño a la otra Vivo corriendo Sobresaltado Querido amigo Querido amigo Dame un consejo Las dos me brindan Todo su afecto No quiero herirlas Temo perderlas Pero mi vida Es un infierno Super Super Intento Super Intento Y vamos con las palmas 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 Que esto es el Super Intento Super Quintento Super Quintento Si se gastó el amor Si se olvidó de ti No lo recuerdes Vives pensando en él Y llevas un disfraz Muy transparente Y vas a la estación Para esperar el tren A espaldas mías Y al ver que no volvió Regresas junto a mí Aprovechándote De mi alegría Punto Final Porque ocupo en tu vida El segundo lugar Punto 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 Demasiado Te di para ser Pasatiempo Punto Final Porque temo Que un día Te vuelva a buscar Punto Final Es un fantasma Que rompe y me muero de celos Super Quinteto Super Quinteto Reto, pasión y sentimiento, amor Para todo el país, Miguel Ángel Tú me cambiaste por monedas Y hoy te vas tú tan feliz Te di la luna a las estrellas Y jamás te confesí Pero una tarde estarás sola Y mi cariño extrañarás Será demasiado tarde Pues con otra me verás Me da igual lo que puedas tú decirme Y la verdad Se rompe como los sueños que yo te di Y mejor Me quedo solo y sin calor Hasta detrás de las rebajas De la venta de tu amor Mejor Te dejo con tu validad Y con tus besos tan baratos Que se compra con metal Mejor Te regalé mi vida entera Y me pagaste con dolor Pero este mundo da mil vueltas Y no seré el perdedor Pero una tarde estarás sola Y mi cariño extrañarás Y mi cariño extrañarás Y la venta de tu amor Mejor Te dejo con tu validad Y con tus besos tan baratos Que se compra con metal Mejor Te quedo solo y sin calor Al estar detrás de las rebajas De la venta de tu amor Mejor Te dejo con tu validad Y con tus besos tan baratos Que se compra con metal Mejor Mejor Voy a despintar tus labios Tú serás parte de mi pasado Entiende, niña Por favor Mejor Me quedo solo y sin calor Mejor Al estar detrás de las rebajas De la venta de tu amor Mejor Te dejo con tu validad Y con tus besos tan baratos Que se compra con metal Mejor Mejor El número uno El rey de la voz se llama Se llama Se llama Se llama Leo Fatioli Y como dice Y las necesito como mi respirar ¡Ay, amor! Y el grito de las chicas, ¡venga! Me preocupa que me estoy sintiendo cada vez más viejo Pues a veces ni en mi rostro tengo ganas de afeitar Este oficio de cantante no sé cuánto va a durarme Porque el whisky y el cigarro me están tirando matata Y las manos se ríen así, a ver Y es algo que no puedo abandonar Y esto me pasa desde que no estás bien fuerte, puedo saber Gracias a todos, hasta pronto, ¿eh? Y te necesito para vivir Eres lo único que me da fuerzas para seguir Ay, 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 ay No vas a cambiar Si tú me mientes Me vas a dejar Y aunque te cueste No vas a jugártela por mí Y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra Jamás 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 Vas a contarle que estás viviendo otra vida Tú eres el hombre decente que solo lo hace con ella Jamás 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 vas a decirle, jamás Jamás vas a contarle que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas, esa mujer se da cuenta Se da cuenta No vas a cambiar, aunque me quieres Me vas a olvidar, y aunque lo niegres No vas a jugártela por mí, y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra Jamás, jamás vas a decirle, jamás Jamás vas a contarle que estás viviendo otra vida Tú eres el hombre decente, que solo lo hace con ella Jamás, jamás vas a decirle, jamás Jamás vas a contarle que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas, esa mujer se da cuenta Se da cuenta Dame más amor Necesito que tus labios me recorran Por las partes que tú sabes me enloquecen Necesito que no hayas tantas veces Hasta morir, hasta morir, hasta morir Dame más amor Quítame las ganas Sácale a este cuerpo la calentura sobre tu cama Dame más amor Yo lo necesito Yo lo necesito Yo lo necesito A tu, a tu manera, de todas formas Muy despacito Muy despacito Aplausos, 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 aplausos Bien, pero bien fuerte Mario Gracias hermano por estar en este disco Este homenaje Muchas gracias Amigo Amigo, estoy dolido Muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has faltado ¿O acaso fuiste injusto con su amor? Amigo, te equivocas Es todo lo contrario Fui cariñoso y me porté muy bien Yo qué bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Dímelo Un osito dormilón Le regalé Y un besito al despedirse Ella me dio Ese fue el día en que yo más Me enamoré Bien, bien Pero ahora mi alegría Se acabó Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Por eso un enamorado Por eso un enamorado Por eso un enamorado Nos debe demostrarle todo a una mujer Y más Y más si está ilusionado Y no se siente seguro De ganar Si me llevo a morir Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Oye Dani Es un placer Y sabes que Se sufre pero se aprende Claro que sí Mi amor Estoy desesperado En busca de un consejo Dime que camino Debo seguir Si intentas olvidarla Se te va a ser difícil Sintiéndote tan triste Llorarás Un osito dormidón Le regalé Y un besito al despedirse Ella me dio Ese fue el día En que yo más me enamoré Bien, bien Pero ahora mi alegría Se acabó Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla No la culpá No la culpá No la culpá Música Ya me imaginé al conocerte Te riego que iba a correr Porque fue todo tan fulminante Me intento ser infiel El sabor de un amor clandestino Muy caro puede costar Hoy ya no quiero estar más contigo Y tú no quieres cortar Atracción fatal Atracción fatal De hilo y locura De harto viviendo mejor que diga Atracción fatal Atracción fatal Estás enrucada y me buscas igual Que un salvaje animal Sabías que tengo pareja formal Vamos a amarnos de un modo jurar Ahora no aceptas la separación Y acosas mi vida pidiéndome más Atracción fatal Atracción fatal Delirio y locura De harto viviendo mejor que diga Atracción fatal Atracción fatal Atracción fatal Nunca me imaginé al conocerte El riego que iba a correr Porque fue todo tan fulminante Me intento ser infiel El sabor de un amor clandestino Muy caro puede costar Hoy ya no quiero estar más contigo Y tú no quieres cortar Atracción fatal Atracción fatal Atracción fatal No acepta la separación Y acosas mi vida pidiéndome más Atracción fatal Atracción fatal Atracción fatal Atracción fatal Delirio y locura De acartos y llanto En cualquier vida Atracción fatal 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 Delirio y locura De andar Incluyéndome En cualquier vida Atracción fatal 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 Atracción fatal